La sala es muy importante para el gallo, te voy a explicar por qué. Este gallero lleva siete años peleando y prefiere mantener su identidad privada por miedo a represalias. Para mí, para los galleros es como un deporte, la forma de pelear me gustó. Para que un gallo pueda pelear necesita ser de una raza específica como esta. Y suelen pelear de entre cinco a seis años, al menos que se lesionen en la pelea, entonces su tiempo se acorta. Si ya queda tuerto y tú crees que puede pelear tuerto, sigue peleando tuerto. Yo lo he detenido que, faltando un ojo, ha matado seis o siete gallos. Para muchos galleros este es su negocio, pues dependiendo la pelea se pueden apostar hasta 100 mil dólares. ¿Y cuánto es lo que tú has visto que alguien se ha llevado dentro de las peleas? Bueno, 20 mil, 30 mil dólares se ha llevado un palo. ¿En una pelea? En una pelea. Y los instrumentos que se le colocan a los gallos varían en Latinoamérica. Por ejemplo, en México les cortan las uñas y les ponen navajas afiladas en la parte trasera de la garra. Puede ser que en un tiro el gallo le pueda arrancar el lara completamente al otro lado. ¿No te parece que ese es su maltrato animal? Es como yo decir un boxeador, un boxeador que termina y termina como termina. Que el rostro no es él y la gente lo disfruta. Pero el boxeador decide pelear. Yo no, él no habla, no hace nada. Aquí en Cuba y Puerto Rico y esos lugares se usan espuelas. Las espuelas de él que se comprime y se ponen finitas y se comprime y se les da hasta ahí hasta conciertos que tienen. Las espuelas pueden ser de caray, las hacen de gallo fino y las hacen plástica. Cada gallo varía en precio dependiendo el número de peleas que ha ganado. Pero pueden llegar a costar hasta 10 mil dólares. Y para que un gallo pueda pelear al estilo cubano debe ser preparado. Los despluman de las piernas y del pecho, pues de esa manera pueden transpirar mejor y se cansan menos. ¿Y cómo funciona el organizar estas peleas? Los galleros todos se conocen, eso es una cosa. Entonces ahí yo te digo, bueno, hoy las peleas van a ser en tal lado. El domingo que viene es en tal lado. Y ahí se reúnen todo el mundo, todo el mundo va con sus gallos y los pesamos y si me conviene te echamos y echamos así. Y el ring se hace con una malla y ahí echan a pelear los gallos. Los galleros, así como en el boxeo, también pesan a sus gallos antes de cada pelea. Pues aseguran los dueños, una onza de un gallo equivale a una libra de una persona. Así que el peso influye mucho. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en la pelea y llega la policía? Sí, tú corres mucho. ¿Tú crees que las peleas de gallos deberían ser legales? Yo creo que sí, porque si la gente se come un pollo y se come un huevo, ¿por qué no va a ser legales? Porque la diferencia de cómo mueren es lo que hay personas que buscan proteger la vida de los animales te dirían. Yo entiendo eso, pero bueno, estos animales yo digo que nacieron para eso. Saca la cuenta de que si nacieron para eso, que tú los tienes con la gallina. Se fajan ellos, entre los machos se fajan y se matan. ¿Quiere decir que ya nacieron para eso? Y aunque haya personas que defienden estas peleas, son ilegales en los 50 estados de la Unión Americana. Y la pena por asistir a una pelea de gallo es de hasta un año en prisión, cinco años por comercio de productos utilizados en las peleas y multas de hasta 5 mil dólares. ¿A favor o en contra? Eso es su opinión. Pero sin duda es ilegal este deporte, como muchos le llaman. Muchísimas gracias, Rebeca. Si es algo ilegal, si es algo que pone en riesgo la integridad de estas especies, ¿por qué se tendría que permitir o tolerar? Porque siguen ocurriendo, es un negocio negro. Claro, por lo menos aquí en Estados Unidos hay una ley federal que lo prohíbe, pero sabemos que como Puerto Rico es parte de Estados Unidos, territorio de 1952, ahí también están prohibidas. Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico, Pierre Luisi, quiere incluso pedirle a la Suprema Corte de Justicia que lo legalice por la cantidad de empleos que genera, por la cantidad de dinero y que porque supuestamente es una cuestión cultural de hace 200 años. Pero mientras eso ocurra, es ilegal. Vamos a ver.